Fundación A.I. se ha dedicado a llevar alegría, amor y escucha a decenas de personas que atrevisan momentos de crisis, depresión o necesidad, convirtiendo al acompañamiento en la mejor manera de sanar un corazón. Fundación A.I. nace hace dos años y teníamos muchas ganas de hacer un grupo con diversos voluntarios que pudiéramos ir a los hospitales a dar acompañamientos. Posteriormente se fueron sumando más instituciones y a la fecha no nada más asistimos a los hospitales pediátricos y generales de la Secretaría de Salud, sino también del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, al Hospital Central Militar, a la Fundación Teletón y a otros lugares como Asilos, Casas Hogar, etc. Actualmente Fundación A.I. pasó de tener tres integrantes a tener más de 120 voluntarios que bajó sobrenombres y con sus personajes acuden a hospitales, orfanatos, asilos o al reclusorio a dar acompañamiento. Doctor Tecuro, Doctora Lunita Ternurita, Doctor Peluche, Doctora Chichara o Doctora Corazón son algunos de los muchos personajes de Fundación A.I. Fundación A.I. utiliza diversos métodos para lograr que la ayuda que brinda sea sana, tanto para los voluntarios como para las personas que reciben el acompañamiento. Dentro del taller lo que hacemos es darles un poco de lo que es la improvisación teatral, la escucha, improvisación teatral, el clown, el juego. Con estas herramientas pues ya es un poquito más fácil que las personas empiecen a interactuar con las personas que están en un estado vulnerable. Entre esos voluntarios está Mireia, quien describe a la Fundación como una gran familia que se apoya en situaciones de todo tipo y te recibe en todo momento con los brazos abiertos. En las otras instituciones o en las otras fundaciones o asociaciones donde estuve, yo salí muy decepcionada. Yo salí así de no, el voluntariado no es cierto, porque siempre lucran, porque siempre esto. Y la realidad es que llegué aquí a Nají y algo que me ha gustado mucho de estar aquí es que justo es una familia, siempre, siempre están al pendiente de nosotros en todas las visitas, sea en un hospital, sea en un asilo, siempre están al pendiente, hay coordinadores. Entonces, estos coordinadores siempre están atentos a que los riesgos sean los menores, porque también como voluntario corres riesgos, ¿no? Que algún paciente esté como alterado, esté de malas o que llegues y que el simple hecho de ver la escena sea muy impactante para ti o cosas de ese tipo. Entonces, los coordinadores y también los directores siempre están al pendiente. Si en alguna visita llega a haber alguna situación o algo, siempre están ellos respaldándote y creo que ese es el valor agregado que tiene Klauna Nají sobre las demás fundaciones. Les diría que se den la oportunidad, que van a tener una transformación a nivel personal y también a nivel social. Una de las características principales de Fundación Nají es que todos los voluntarios utilizan una naricita roja, lo que significa compromiso, respeto y amor, pues aseguran que su corazón está ahí, en la nariz. El ponernos la nariz es transformarnos, ¿sí? Totalmente, ¿no? Entrar, como dice Charlie, en ese estado de juego, dejar de juzgar a la gente. No nada más es ponernos la nariz por ponérnosla, ¿no? Nosotros realmente le guardamos ese respeto, ese cariño a esta nariz y a cada uno de nuestros personajes como doctores de la risa, como médicos y clown. Tú o cualquier persona pueden ser parte de Fundación Nají. Solo es necesario tomar un taller impartido por la fundación. Para conocer fechas de los próximos talleres, mantente el pendiente de sus redes sociales, donde constantemente suben información, fotos y videos para que los conozcas o puedes llamar a los siguientes números telefónicos y pedir informes. No esperes más y súmate a Fundación Nají, en donde encontrarás una familia y aprenderás a ver el lado positivo y feliz de la vida. Para Yo Influyo, Carla Martel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!